¿Cómo retirar invitaciones de conectar en LinkedIn? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 853. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos sobre cómo hacemos negocios a través de los medios digitales, sobre todo en LinkedIn. Ya saben, eso está también enfocado a Negocios B2B. Y hoy estamos un miércoles 29 de diciembre, el último miércoles de este año. O sea, acaba el año, estamos ya por despedirlo. Así que espero de todo corazón que vayamos trabajando en esas nuevas expectativas que se hayan cumplido primero las del 2021 y las que no. Pues no hay que darse de latigazos, sino más bien ver cómo podemos corregir y eso, pues, conseguirlos para el 2021. Así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo retirar una invitación de conectar en LinkedIn. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales CEOs, ¿no es cierto? Dueños de empresas o gerentes de ventas o de marketing que deseen implementar un sistema de captación de leads calificados en LinkedIn, pero que esté constantemente llegándote clientes. Es que eso es lo que toda empresa necesita, al menos B2B, que les lleguen clientes calificados de manera constante. Y no estar persiguiendo a los clientes, sino tú ser ese referente en tu sector. Pues esto es lo que nosotros les enseñamos a hacer a través de las mentorías BIP online, que se empieza a sacar la primera edición a finales de enero. Así que echarle un vistazo a cateman.com es las mentorías para más información. Y bueno, como ya dijimos en la intro, vamos a revisar este tema de la invitación a conectar. ¿Por qué querrías tú quitar una invitación que mandaste a conectar? Pues bueno, primero recordar que en esta red social lo interesante, una de las cosas valiosas es la red de contactos. Y esta red de contactos, pues tiene que estar más de un 90% alineado con tu público afectivo. Si no es así, pues tienes que depurar. Y dentro de eso te va a ayudar a cómo crear o cómo retirar esta invitación, más bien dicho, de conectar. Entonces, ¿o cuándo más podrías querer eliminar esta invitación? Pues bueno, si has enviado invitaciones sin estrategia, las ha enviado a un amigo, a tu competencia, a tu jefe y en general a alguien que no tiene nada que ver con tu público afectivo, ¿sí? O cuando no te contesten en más de 15 días. Ahí pues también es importante que la elimines. La información a continuación que les voy a comentar, esto también lo podemos encontrar en el apartado de ayuda de LinkedIn. Así que, por cualquier cosa, la fuente es LinkedIn. Bueno, ¿cómo retirar? Primero, hay que tomar en cuenta que tú puedes retirar esta invitación siempre y cuando la otra persona aún no te haya aceptado. Porque si ya te aceptó, pues obviamente ya no vas a poder hacerlo, ¿no? No hay ninguna opción para retirar invitaciones en masa, ¿sí? Todavía no lo tienes habilitado LinkedIn, así que tendrás que hacerlo manualmente, ¿sí? Y cuando se retira una invitación, se deben dejar, o más bien dicho, LinkedIn ya no va a enviar recordatorios al correo electrónico de ese destinatario porque ya has retirado la invitación, ¿sí? Porque normalmente eso pasa. Cuando tú mandas la invitación, LinkedIn, como tiene registrado el correo de la otra persona, le llega por correo, mira, tal persona quiere contactar contigo, ¿sí? ¿Qué más? Si el destinatario ya ha aceptado tu invitación para conectar, pues seguirás teniendo la opción de eliminarlo como contacto, ¿ya? Y pues también puedes desbloquear, más bien dicho, no puedes desbloquear ni ver tus invitaciones bloqueadas. Eso ya no lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo las hacemos? Porque esto es parte de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, te vas tú a tu feed, ¿no es cierto? Y en la parte de arriba tienes un menú que está el inicio, mi red, y mi red son dos muñequitos ahí, está empleos, mensajes, notificaciones, incluso la foto de tu lobo, ¿no es cierto? Le das clic en mi red. Bueno, y en mi red ahí te va a salir, pues, el detalle, ¿no? Gestionar mi red, los contactos que tienes dentro de LinkedIn, los contactos de esto está en el menú al lado izquierdo. Pero en el menú de arriba, tú al momento que le pones gestionar mi red, tú vas a poder ver, hay un iconito que te dice gestionar al lado derecho, superior. Le das clic a gestionar y automáticamente te va a salir el listado. De hecho, tienes dos pestañas, una de invitaciones recibidas y otra de las enviadas. Entonces, las recibidas es aquellas personas que te están invitando a ti a conectar. Y eso también, de manera estratégica, debes aceptar o no con quién trabajar, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos ahora en las de qué tú has enviado. Entonces, ahí vas a encontrar todo el listado, ¿no es cierto?, de las personas que has enviado. Y pues, yo recomiendo, esto también puede variar, pero yo recomiendo personas sobre los 15 días o más, incluso, con mucho más razón, elimínalas, retírales. Porque recordar que el LinkedIn tiene una limitación que me parece que son hasta 30 mil seguidores, o sea, 30 mil conexiones y de eso más no. Entonces, ¿para qué enfocarte en personas que, pues, no te han atendido, no te han parado a volar? Enfócate en las que sí. Así que, pues, bueno, con esto terminamos. Espero que haya sido de su agrado esta información. Así que, ojo, a depurar tu red de contactos. Súper importante. Y, pues, bueno, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos otra valiosa entrevista que no se la pueden perder. Les dejo ahí en pendiente. Pero siempre son temas enfocados para negocios que sí o sí te van a hacer crecer. Así que, desde aquí, feliz miércoles. Nos vemos mañana. Chau, chau. 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 Chau.